...a su fusil. No los veo. Al lado del contenedor, ¿lo ves? Drone en el aire. Hay otro objetivo. Veo un tercer objetivo. Objetivos marcados, cuando tú digas. Dos encarados. ¿Dónde está el cambio? Objetivos señalados. No veo al objetivo. ¿Listos para atacar? Por aquí hay un narco. Señálamelos. Al lado del punto de control. Ahí hay un sicario. ¿Dónde los has visto? Por donde el depósito de combustible. Eliminado. Eliminado. Eh, estoy viendo una rama fija. Eh, ahí hay un teniente del cártel. Cerca del depósito de combustible. Cerca del depósito de combustible. La explosión ha despertado a esos cabrones. ¡Nos están cayendo las tropas enemigas! ¡Nos están atacando! Nos han pillado. ¡Qué chingados esperas! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Dispare! Es cuestión de segundos que se nos echen encima. ¿Qué hacemos? En posición. Objetivos marcados. Cuando tú digas. Objetivo marcado. Estoy listo. ¡Disparo a estos cablerazos! ¡El francotirador nos está apuntando! ¡Gracias! 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 ¡Lacotirador! ¡Franco tirador! ¡Abajo! ¡Franco tirador! ¡Aquí toparon, mijos! ¡Franco tirador! ¡Abajo! ¡Franco tirador! ¡Abajo! ¡Franco tirador! ¡El francotirador nos está apuntando! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Qué fue eso! ¡Abusados, banda! ¡No mames! ¡Y ahora esos putos nos están dando un poco todo desde el oeste! ¡Franco tirador a cubierto! ¡Están llegando más enemigos! ¡Cojones! ¡Órale, cobardes, pocos huevos! ¡Órale, plebes! ¡Órale, plebes! ¡�ere, plebes! ¡Franco tirador! ¡Sí, maldéjame! ¡Sí, maldéjame saber! ¡Sí, espérensa! Five. Ren, men s'ar�pido. ¡Zare! ¡Sí, que era una pelotera. ¡She raped,스� mares! ¡ battles, asked! ¡Siодras es una pelotera! ¡Igayé! Cuando vivimos una vida con la nuestra, no menos que no sean malas mujeres. Si se comporta como si lo crean, la gente lo creará y pasará a ser cierto. Mientras están cómodamente sentados en los lugares, mientras está bajo el mercado. Granada, ¡toma ya! ¡Gracias! 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 Objetivo destruido. El sueño podrá seguir teniendo un mausoleo grande. Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esperad, tenemos enemigos en la zona. Drone en vuelo. Drone en vuelo. Objetivos marcados. ¿Cuándo atacamos? Objetivo señalado. ¿Listos para disparar? Enemigo abatido. Por aquí hay un narco. Señálamelos. Allí, dentro del puesto de guardia. Veo un tercero. ¿Cuándo salen las chingadas? ¿Cuándo sale las chingadas? ¿Cuándo sale las chingadas? ¿Cuándo sale las chingadas? Corones mismos a chingarse a estos cabrones metiches. He visto una caja de armas. ¿Cuándo sale las chingadas? ¿Cuándo sale las chingadas? ¡Cuándo sale las chingadas? Acá andan estos cabrones. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Ver órdenes. Sí, objetivo marcado. Enemigo abatido. ¡Vamos! 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 Ahí está la antena. Perico debe de andar cerca. Recordad que lo necesitamos vivo. ¡Eh! Perico a la vista. ¿Qué? ¡Cuidado tú! ¡Yo soy una estrella! Calma, todo bajo control. Calma, calma. ¡No me saquen! ¡No me jodan! ¡Soy famoso! Retroceda, o ese enemigo podría verte. ¡Chingao! ¡Ya, ya pues! ¡Ya pues! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya estuvo bueno! Me entrego, me entrego, me entrego. ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Aquí no queda ninguno! ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! Objetivos confirmados. ¡Listos para atacar! ¡Qué chingados está pasando! ¿Dónde están los cañones? ¡Tenemos a estos pendejos en frente! Me entrego, me entrego, me entrego. ¡Ya estuvo, ya! ¡Ay, carajo! ¿Te has quedado mudo, DJ? ¡Oye, mírame bien! ¡Te parezco un sicario! ¡No tienes que matarme, hombre! ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¡Todavía tengo mucha vida por delante! ¡Sueños que cumplir! Danos la clave de cifrado de la emisora principal. De acuerdo. Pero yo no te la di, ¿ok? Cuando pide el nombre de usuario, teclea B-I-D-I-B-O-M. Después introduce los números en este identificador. ¡Ah! Disfruta del momento, Perico. Hoy es el día que casi mueres, y yo te dejé vivir. ¡Ah, ok! Sé que puedes cambiar la clave de cifrado, pero a cambio de no matarte, seguirás emitiendo y no cambiarás la contraseña hasta que mi colega Pak Katari haya hecho su emisión, ¿entiendes? ¡Sí, sí, sí, amigo! He decifrado, pero no sé si estamos preparados para interceptar la señal. Sé que no sois expertos en tecnología. Los rebeldes nos han dado la posición de uno de sus hombres. Tendréis que sacarlo de una celda de Santa Blanca, pero necesitamos sus conocimientos. ¿No pueden darnos a alguien que no esté preso? Llevadlo a un punto de reunión y le daré el equipo que necesita para piratear la señal para Pak Katari. Entendido. ¡Atención, mortero! ¡A cubierto! ¡Aguanta ahí! Voy hacia tu posición. Voy para allá. Aguanta un poco. Viene un helicóptero. ¿Por qué has tardado? Un helicóptero al suelo. ¡Estamos bien, todo bien! Zona despejada. 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 Yo voy a pillar la moto Venga, aguanta, yo voy hacia aquí Ojo, un helicóptero de la unidad Tenemos compañía, están alerta Oye, ahí hay un narco Tompe el punto de control Nos hemos puesto en alerta Vale, todo sigue bien Te van a descubrir, no avances Gracias No hay moros en la costa Eh, ese del cartel lleva una ametralladora No los veo Justo ahí, al lado del contenedor Veo la posición del prisionero Son demasiadas molestias para un experto rebelde Consideradle un favor a los rebeldes No nos vendrá Veo uno del cartel con ametralladora Drone en vuelo Cerca del contenedor Por aquí hay paneles de luz Objetivo señalado Hay una alarma Puedo ver a otro Por cero Por cero Listos, cuando quieras Le he dado Acabo de ver a uno con sus fusiles Y ya van cinco Marcando un capitán Por aquí veo un sicario En la entrada al campamento Sí, objetivo ha marcado Cuando digas Nos han visto Póbrete ya, idiota Despejado por aquí Aquí hay unos paneles de luz No me he esperado a una presa tan grande La utilizan para irrigar los campos Parece algo excesivo Alguien tenía demasiada confianza En la agricultura boliviana ¿Quién carajo son? Nos envía nuestro amigo mutuo Katari Está bueno Salvados por un extranjero ¡Abranlo en la puerta! ¡Abranlo en todos los clientes! ¡Gracias! 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 A veces, si los hombres sabían que iban a trabajar en un pasaje con mala reputación... Yo piloto. ¡Añadonos, Jute! El año que cumplí 25, trabajaba en una mina cerca de Huayna. Era vieja y profunda. Los tablones estaban podridos y las vetas casi se habían agotado. ¡Pak Katari es mi comandante! Pero nunca imaginé que pediría ayuda a los yanquis para rescatarme. Tienes los conocimientos técnicos que necesitamos. Hay que controlar la señal de radio de médico. ¡En serio! ¡Mi mujer ama su programa! Siempre le digo, ¡oye! ¡Es el enemigo, caray! Y dice, ¡es que es divertido! Y nunca puedo ganarle. A la mañana siguiente, antes de bajar a la mina, pinté la entrada con su sangre a modo de ofrenda para... Uno a uno, fueron callándose. Me senté en la oscuridad y los escuché mientras morían. Entonces llegó mi corona. Uno lo orientó a la estancia. Era asqueroso, como pelo quemado y azufre. El tío estaba ahí. No podía verlo, pero sentía que estaba ahí adentro. Tela temblaba demasiado. Levanté la mano, aún no sé por qué, y oí algo, un resoplido suave, como de un animal. Podía ser... Compa, gracias. Esta emisión puede ser una victoria mayor de lo que pensamos. O tal vez no cambie nada. Carajo, no te preocupes. Acabaremos con eso y ya veremos. Adiós, pues. Atentos a Radio Santa Blanca. Si todo sale según el plan, pronto escucharéis el discurso de Pat Katari. Vamos. La transmisión de Pat Katari se escucha por todo el país. DJ Perico ya era un idiota, pero el sueño parece que no se queda atrás. ¿Cómo medís las reacciones que provocamos? Cuando no está ocupado haciéndose selfies, el equipo de medios sociales sigue las tendencias. El hashtag DJ Perico tiene gifs de lo más divertido. Cambio y corto. El técnico rebelde está intimando con Bowman. Me parece demasiada mierda solo para que Pat pueda dar un discurso. Ramón Feliz, bloguero, con estudios y periodista digital. Lo único que quería era contar la verdad. Pero qué verdad. ¿La suya? Feliz creía que solo existía una verdad. Pero la verdad, así como la historia, la escriben los vencedores. Su blog me calumniaba día tras día. Y, por supuesto, algo había que hacer. Así que contraté hackers informáticos para rastrearlo. Y le ofrecí un trabajo. Le expliqué que contar mi verdad era mucho más apropiado. Mi verdad lo mantuvo vivo. Lo único que quería Ramón Feliz era contar la verdad. Ahora no es capaz de afrontar tanta verdad. Gracias por ver el video.